Egoísta, mentirosa, narcisista Ella no te oye en ti, no insista En mi película no eres protagonista Egoísta, mentirosa, narcisista Ella no te oye en ti, no insista En mi película no eres protagonista También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar Pero que fue de felicidad Mejor piensalo tus veces antes de hablar No vaya a ser que tú me vayas a extrañar Estás entrando en la dimensión De el team odioso Tú me llevas un cielo Donde ruedas su compañía de amor Y para serte sincera Contigo siempre he sentido lo mejor Desde ya Entran en sesión Los responsables de este vacilón Los responsables de este vacilón DJ Cristóbal Alex Sante En Duocop DJ Teni El demonio de las mesas El demonio de las mesas Y no merezco mi libertad Por dos años María A mí no me va a doler Si me da vida Le hiciste un poco más Señor no voy a ser culpable Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Que sin duda por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sana esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Y con ese dolor No me muero Sí No me muero Ahora no vengas con tu carita De yo no fui Cuando te necesité Nunca estuviste ahí No merecía ni la mitad De lo que yo te di Quisiste parar mi camino Pero yo seguí Cien copas bebí Tu foto ya borré Un muchachito de la mente Ya yo maduré Por eso me alejé Y de ti yo me quité Por eso me alejé Y de ti yo me quité Egoísta Mentiroso Narcisista Que ya no estoy en ti No insista En mi película no eres protagonista Egoísta Mentiroso Narcisista Que ya no estoy en ti No insista En mi película no eres protagonista Egoísta No quise seguir peleando No quise seguir peleando Y te di la razón Mi amiga me decía Mejor que te peleara Una serviente envenenó Mi corazón de cera Y a poda la moneda Tiene poco valor Sácate tu doble cara En el momento peor Más fueron las mentiras Que tú me dijiste Que muestras de amor No lo voy a negar Sé que me fue muy mal Pero te va a ir peor Y yo estaba en un bar En medio del malecón Y ninguno a los dos Andado con amores Solamente vivir la vida Con sus colores Hablamos, bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta Y en un beso terminamos Pasamos las horas Crío como las olas Nos fuimos y vinimos Una vez y otra vez Y me enredé En RD Y ahí a tu lado Adasado desperté Y me enredé En RD Después de tanto trago ¿Qué pasó? No sé Solo sé que tu boca Se enredó en la mía Y me olvidé Que enamorarme no quería Y me enredé En RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Listo pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal esta duda Que iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos Y así fue que empezamos Con una presidenta Y en un beso terminamos Pasamos las horas Crío como las olas Nos fuimos y vinimos Una vez y otra vez Y me enredé Y me enredé En RD Y ahí a tu lado Adasado desperté Y me enredé En RD Después de tanto trago ¿Qué pasó? No sé Solo sé que tu boca Se enredó en la mía Y me olvidé Que enamorarme no quería Y me enredé En RD Somos Team Odioso El Team Odioso De Ciudad Bolívar Está mezclando DJ Denny De Oh mami De madrugada Voy a hacer que le cuentes Tus secretos a mi almohada Oh mami No digas nada Que ya decimos mil cosas Solo con la mirada Vámonos lejos Donde nadie nos encuentre Tú y yo solito en la habitación ¿Qué hacemos aquí mami? Vámonos Por esta noche Que vuelo embriague Yo voy bajando por tu ombligo Mientras te quito el encargo Solo esta noche Mírame a los ojos Me gasté cerquita Y quizá un beso te robó Solo esta noche Mírame a los ojos Bailemos bachata Mientras los labios te mojo Quiero tenerte en mi habitación Contigo yo soy mi mejor versión Me tienes tuiteando cosas de amor Me dicen que ahora me veo mejor Quédate en casa esta noche Que me encanta verte dormida Tu nombre es el amor Tu nombre es el amor y el apellido de mi vida No son las calles de París Pero si de nuestra ciudad Si nos preguntan por ahí Dile que ya no vuelves más Oh mami De madrugada Voy a hacer que le cuentes Tus secretos a mi almohada Oh mami No digas nada Que ya decimos mil cosas Solo con la mirada Oh mami De madrugada Voy a hacer que le cuentes Tus secretos a mi almohada Oh mami Oh mami No digas nada Que ya decimos mil cosas Solo con la mirada Que tu me llevas al cielo Tu me enredas en tu magia de amor Y para serte sincera Contigo siempre he sentido lo mejor Te siento solo mía Mía, mía Mía, mía Solo mía, mía Te siento solo mía Mía, mía Mía, mía Solo mía, mía No hay nadie más Que yo ame como a ti Bonita por fuera Bonita por dentro Eres hermosa Eres igual a mí No hay nadie más Que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo Yo quiero que seas feliz No hay nadie más Que yo ame como a ti Bonita por fuera Bonita por dentro Eres hermosa Eres igual a mí No hay nadie más Que yo ame como a ti Yo te regalo el cielo Yo quiero que seas feliz Arcoa, Memes Mix Tu página minitequera El rincón musical de Tico Producción Escuralla El team odioso El team odioso de Ciudad Bolíva Está mixeando Cristóbal Alexander El dúo con DJ Dennis El demonio de las mesas El team odioso Para conocernos Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vista Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo haciendo una guerra No ves cuando me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis sueños La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis sueños La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Oh Dios Quiero que sepas mi bien Si te he mentido fue porque Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tú puedes ver Estoy arrepentido y quiero amarte Y si puedes perdonarme Por favor escúchame Escúchame Y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión De vivir por ti Y mujer Ay, cuando fue la última vez Que hablaste a tu corazón Dime que te contestó Para seguir adelante Si no quieres tú volver Piénsate detalladamente Que es amor sencillamente Hazme caso Escúchame En ti En ti Por todo y nada Ya no puedo estar tranquilo Sin tus besos ya no vivo Pienso que sin ti ya no hay camino Todo se siente jodido Ya no puedo ser feliz Por cada minuto Por cada silencio Tengo sesenta formas De extrañarte en mi cielo Por más que yo quiera Sacarte de adentro Estás como un puñal Clamada en mi cuerpo Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te doto un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te doto un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo he esperado Creo que fue demasiado Aguantando este sentimiento Nota que estoy acelerado Estoy envenenado Y las curas solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio Despacio Un barquito para navegar En el medio del mar Es que siempre me la paso La paso Imaginándome toda la escena Copas de vino a la luz de las velas Cantándote esta canción a capela Comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría No te doto un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría No te doto un mes como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Escríbenos a través de la red Directamente del YouTube El tío odioso de Ciudad Bolívar DJ Danny Es el demonio de las mezclas DJ Cristóbal Alexander Si deseas escuchar los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube America